¿Qué tal? Es el turno de mostrarles el estuche de la marca profesional Kata, el modelo DF408. Este es un estuche para las videocámaras de última generación de las compactas, no de las que tienen disco duro, sino de las que utilizan tarjetas SD. Como ustedes ven es un estuche bastante pequeño, pero muy, muy útil. Aquí lo estamos viendo de frente, en la lateral vamos a encontrar lo que es un ojillo para la correa, al igual que en la otra lateral encontramos el otro ojillo para sujetar la correa. En la parte trasera vamos a encontrar un sistema para sujetarla a nuestro cinturón muy vanguardista. Ya no tenemos que desabrochar el cinturón para introducir este estuche. Lo que vamos a hacer es únicamente quitar el primer velcro, quitamos el segundo velcro, esta pieza es la que vamos a introducir atrás de nuestro cinturón, y ya una vez que está adentro cerramos nuevamente con el primer velcro y con el segundo velcro. De esta forma nuestro cinturón queda atrás de esto y bueno, nuestro estuche colgando en nuestra cintura. Veamos el interior de este estuche. En nuestro interior vamos a encontrar lo que es la correa para cargar nuestro estuche y nuestro equipo al hombro. El interior como ustedes ven es bastante amplio, el tamaño exacto para una videocámara de última generación. En este estuche en la parte frontal vamos a encontrar una pequeña bolsa que también se sujeta por velcro y aquí vamos a guardar lo que se nos cubra. Yo guardo una pequeña batería de mi micrófono que utilizo con mi videocámara. Aquí lo guardo y no se sale. Veamos cómo quedaría este estuche en una videocámara. Si eres de de que si eres como yo, de los que les gusta salir con tu equipo compacto a donde vayamos, esta es una buena opción. A mí no me gusta cargar con cosas voluminosas. Yo únicamente quiero que me proteja mi equipo y entre menos volumen sea, mejor. Yo tengo una cámara Canon, es la VIXIA HF-R100. Esta es de las últimas videocámaras. Esta cámara ya graba este video en Full HD. Como ustedes ven es de las pequeñitas. Únicamente lo que hacemos es guardar nuestro equipo en este estuche. Como ustedes ven queda justo, apenitas, cada vez queda justo, pero es lo que a mí me gusta. Yo únicamente quiero protección, no quiero volumen y para mí está perfecto. Como ustedes ven, este únicamente se cierra y tenemos protegido nuestro equipo. No lo olvides, esta ocasión te presentamos el estuche para videocámara de la marca profesional Kata, el modelo DF-408. Contáctanos, nos da gusto orientarte en tus compras. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.